En la mayor parte del país, el número de pacientes con COVID-19 y sospechosos hospitalizados en unidades de cuidados intensivos aumentó en la última semana. El gobierno asegura que el país atraviesa la etapa más difícil en materia de contagios y ocupación hospitalaria. Sin embargo, en ciudades como Bogotá, que registra más de 60.000 casos, regresar a la cuarentena total no tendría efectos positivos teniendo en cuenta que esta ciudad presenta una estabilidad en las cifras, según el Ministerio de Salud. Mientras tanto, en Medellín, la estrategia de cuatro días de apertura por tres de cierre podría comenzar a reflejar una disminución de los contagios en las próximas dos semanas. Las autoridades insisten en que es necesario ser más estrictos y disciplinados en la aplicación de las medidas de prevención. Un descuido podría poner en riesgo su vida y la de quienes están a su alrededor.